A vida lectora del género novelístico, la joven tarifeña Sonia Moreno Ruiz verá publicada su primera novela el próximo mes de mayo. La editorial jerezana Ediciones AE ha apostado por su historia, la de Lady Ana con Amor, un relato trazado con las claves del género más romántico. Con 29 años, esta joven abogada en ejercicio saltará al panorama editorial el próximo mayo. La firma jerezana Ediciones AE publicará la primera novela surgida de su puño y letra, una historia que se enmarca en el género de la novela romántica respondiendo a lo que es una de sus grandes vocaciones. La lectura compulsiva de la novela, en especial aquella que responde a las claves del género rosa. El próximo mayo se presentará en tarifa Lady Ana con Amor, el relato de una joven española de ascendencia británica en busca de su pasado. La propia autora nos ponía en antecedentes. Diana es que busqué un nombre que fuera en castellano y en inglés muy parecido para no sacar un poquito de contexto. Entonces Ana y Anne, más o menos muy parecido, porque claro, cuando se desarrolla en España, pues se desarrolla entre Ronda y Londres. Entonces la chica esta nace en Londres, se la traen aquí unas personas que la crían y después descubre que tiene una familia que la está buscando, entonces decide ir a buscarla. Y en el transcurso de ese viaje, pues conocer que será su amor, así decirlo, que después se llevará una sorpresa, descubrí quién es. Y pues nada, entonces cuando habla con gente española le dicen Ana y cuando habla con gente inglesa pues le dicen Anne. Entonces por eso era Lady Ana con Amor, que viene de familia noble y sería Lady en inglés, Ana en español, con amor porque en realidad es una historia de amor. Me enganchó una compañera mía de piso, hace el tercer año de carrera o por ahí que me dijo, toma lete esto que no tenía nada para leer. Y ya empecé a leer, empecé a leer, ya tenía un montón de libros, me lo fue prestando y ya pues me enganché. La verdad es que todo lo que conozco cuando leo uno se engancha, porque son historias muy bonitas. Pero cuando ya terminé la carrera y ya me colegié y todo, digo, ahora voy a hacer lo que me gusta que es escribir. Y ya pues me puse a escribir, empecé a escribir y hasta que no vi un concurso no decidí terminarlo. Entonces claro, esta novela ha tardado un poco, un año y pico, un año, año y pico, porque empecé pero no tenía una fecha límite para terminarla. Entonces ya cuando vi el concurso me dije, bueno, pues ahora la voy a terminar. Y la terminé así deprisa corriendo y la mandé. Y ya después pues me resulta más fácil escribir, ya la segunda la he escrito en cuatro meses. En realidad fue de casualidad, en realidad lo de esta editorial fue de casualidad. Que fue a un congreso, conocí a esta persona, que conocí a la persona con la que yo iba, le comenté que escribía, que me había presentado el concurso y me dijo que le mandara la novela. Entonces esperé a que terminara los requisitos del concurso para mandársela a otro concurso, a una editorial. Y cuando pasó y no me habían elegido a mí para el premio, pues la mandé. Y me llamó y me dijo que les había gustado. Bajo el seudónimo de Lucinda Gray, Sonia presentó la historia de Lady Ana Conamor al concurso internacional de novela romántica de Villa de Seseña. No estuvo entre las premiadas, pero le supuso un primer paso para moverse en los círculos de la edición. La recompensa le ha venido después, tras saber ganarse la confianza de una editorial jerezana, decidida a publicar su obra. No será la única, porque ya ha arrancado el compromiso inicial de aportar nuevos trabajos, como una segunda novela pendiente de registrar y otra tercera historia que se desarrollará en la tarifa del siglo XIII. La primera novela y que guste, pues, para mí es importante. Porque yo pensé que, hombre, yo escribo porque me gusta, pero no con fines comerciales. Y la tercera ya está empezada, ya tengo más o menos el esquema. Y la segunda está terminada. Lo que tengo que hacer es registrarla y mandársela a la editorial. La verdad es que no, es como si hubiese una película en mi cabeza. Me formo una, me armo una película y la escribo, es algo primero mi esquema y después la voy desarrollando. Y lo mismo a la mitad del libro lo cambio totalmente. Y da un giro inesperado y a lo mejor lo cambio porque se me ha ocurrido otra cosa, que no es algo preconcebido. Y la verdad es que claves no, porque depende de la autora con la que tú leas, es diferente. Hay novelas que simplemente no tiene, a lo mejor, que se descubra ningún secreto, simplemente va de dos personas que se enamoran hasta que consiguen ser felices. Otra está ambientada a lo mejor en guerras, en el siglo en el que está, otras de viajes en el tiempo. Otras son cómicas y te ríes un montón. Es que depende de la autora. La primera es así un poquito más sentimental, la segunda es un poco más graciosa. Y la tercera es así en plan épico, también está en el siglo III, sin muy crítica. Cuando la termino ya digo, podía haberlo hecho mejor. Bueno, ya está terminada y digo, no me gusta, podía haberlo hecho mejor. Y entonces ya cuando termino otra digo, pues también podía haberlo hecho mejor. Y supongo que eso es bueno. Y la presento aquí. La novela esta no la ha leído nadie, nadie me ha hecho el prólogo ni me ha dado una opinión. Porque cuando la registré no quería que nadie opinara de la novela. Pues me lo preguntaron en el registro de la propiedad intelectual. Y claro, como quería registrar algo mío, que nadie me hubiese dicho, pues cambia esto, pues ponle aquello. Lo registré directamente y así es como se la mandé a la editorial. Y parece que les ha gustado. Es que como es algo que hago yo, es mi producción, pues entonces no quiero que me digan, ay, pues cambia esto, porque esto puede estar mejor, o por aquí o por allí. Si no, lo hago yo y si gusta, gusta y si no, pues también. Habrá que esperar al próximo mayo para conocer la historia de Lady Ana con amor, escrita por la tarifeña Sonia Moreno.